Me llamo Alberto, vengo de Córdoba, soy profesor pianista acompañante de danza en el conservatorio profesional y bueno, pues llevo ya más de 30 años tocando el piano. Desde pequeño a él ya le gustaba porque mi padre era pianista y entonces lo apuntó a mi madre al conservatorio por eso. Tengo varios proyectos por el lado de la música de cine, cosas para cine mudo. Siempre me ha llamado la atención la magia, la magia que conlleva la música de cine. Actualmente toco 200, yo creo que sí, 300 o algo más de banda sonora. Mis amigos cuando ven que hago estas cosas siempre dicen que estoy enreando o que en dónde me estoy metiendo ahora. A mí cuando me lo comentó dije esto es dificilísimo. Yo como músico veo casi imposible, pero bueno, ahí está y confiaremos en él. ¿Podrá sorprendernos? Buenas noches, Alberto. Buenas noches, buenas noches. Un placer, ¿eh? Igualmente, igualmente. Bueno amigos, os cuento. Alberto es músico, es concertista, es profesor, ¿no? ¿De qué edad estás? ¿De piano precisamente? Pues soy pianista acompañante de danza. Muy bien. Normalmente uno piensa un profesor y un músico y tal es alguien serio, no sé lo que piensas tú, Che, ¿no? No, yo creo que son eruditos, son maestros, yo les tengo mucho respeto. Te cuento esto porque Alberto no toca el piano de una forma convencional como acaba de tocarla. Alberto es un hombre que dentro de su disciplina es capaz de hacer cosas maravillosas. Tú tocas el piano de muy diversas maneras, ¿no? Bueno, sí, alguna que otra he intentado hace tiempo, hace tiempo que no la intento, pero bueno, lo he probado hace tiempo. Pero por ejemplo, a mí me han dicho que tú tocas el piano con la nariz, que ahora que la veo la verdad es que lo entiendo porque menudo pedazo de... Sí, lo que pasa es que pillo dos teclas en vez de una y entonces hago ahí más armonía, pero bueno. ¿Es en serio que tocas el piano con la nariz? Bueno, lo intento, lo intento. ¿Lo dices de verdad? Sí. Por favor, demuéstralo, a ver. Y intentarlo. Como Errol Flynn, pero más arriba. Sí. ¡Ja, ja, ja! Eso sí que es increíble. ¿Eso es increíble? Eso es increíble. Bueno, bueno. Eso te parece increíble, hombre. Yo ya lo llevaría allí. Pues parece increíble. Yo ya lo llevo allí. No, me parece increíble que tiene una carrera de piano para hacer esto. Sí. Pues atentos, porque esta es la fórmula fácil de tocar el piano. Tiene otra que es más complicada, ¿verdad? Sí, hay una más complicadilla. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es esa? Pues voy a pasar de concertista de pianista a camarero de grado alto. A ver. Hace tiempo que no lo hago, pero voy a intentarlo. Atentos, ¿eh? Este es el más difícil todavía. Está bien, Goss. Es impresionante. Está bien, Goss. Es que es impresionante. ¡Bravísimo! Maestro. Maestro. Es alucinante. Maestro. Muchas gracias. O sea, Alberto, yo me pongo así, solo ponerme ya me da un desgarro muscular. O sea, estoy impresionado. Cuando lo hacía con 19 años me costaba menos. Ya con 30 y pico, ya. ¿Cómo has conseguido desarrollar esa capacidad de escuchando solo dos segundos y una melodía poder saber cuál es? Ajá. Pues desde... Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Sabía que la esperabas. Y bueno, desde pequeñito me encanta el mundo del cine y la magia que en ello conlleva, junto con la música. Y siempre por el pequeño que cuando había que estudiar, pues, Bach o Mozart o Cherny, pues me ponía a tocar a lo mejor D'Artagnan y los tres mosqueperros, me ponía a tocar Willy Faux. Y entonces de oreja, pues un poquito entre que me gustaba y tal, y poquito a poco pues fui desarrollando un poco eso, ¿no? Pues vamos a explicar el reto. El reto al que se va a enfrentar ahora nuestro maestro es el siguiente. Hay 202 melodías aquí. 202. 202 sobres que recogen 202 melodías diferentes. Y nosotros vamos a escoger cada uno un sobre. Él tiene que reconocer inmediatamente e interpretar inmediatamente la pieza completa. O sea, no puede pensar. No tiene tiempo para pensar. Escucha dos segundos y él continúa la melodía. Correcto, igual que Chenoa, sí. Y tiene que resolver cuatro melodías. Si resuelve cuatro melodías, se convierten increíbles. Si falla una sola melodía, no habrás superado el saldo. Efectivamente, a tocar el pie o el revés. Muy bien. ¿Empezamos contigo? Venga, yo mismo, a ver. Sí, de uno en uno, ¿eh? No hace falta que enseñes el interior, solo que... No, bueno, pues... Por casualidad, ¿no? Sí. Estoy visto ahí tirado. ¿Se ha visto bien? ¿La melodía 69 han elegido por alguna razón? Es que esto será Emanuel mínimo. Es historia de O. Comienza el desafío. ¿El Aladdin? ¿El Aladdin? ¿El Aladdin? ¿El Aladdin? Me da igual si fo haga. Un momento, ¿eh? Un momento. Me da igual si fo haga. La interpretación soberbia. Sí. Pero, Abro, ¿qué melodía has interpretado? Aladín. Aladín. Efectivamente, Aladín. Bien. ¡Acierto! Primera melodía identificada. Perfecto. Genoa, dígete el sobre que quieras ahora. ¿Nos muestras el número, por favor? A ver, tu número, el 83. El número 83. Van a sonar dos segundos de esta melodía. Ahí están. ¡Grande! Adelante. Bien, maestro. ¡Qué bonito! La melodía que hemos tocado. Chiti, chiti, bam, bam. ¿Y qué es lo que dice el sobre, Genoa? ¡Oh, chiti, chiti, bam, bam! ¿Qué va a decir? Dice la verdad. Chiti, chiti, bam, bam. ¡Chiti, chiti, bam, bam! ¡Que no miente! ¡Que no miente! Muy bueno. Pero qué grande. Lo he contestado. Lo he contestado. Lo he contestado. Lo he contestado. Rebusca bien, Mario. Rebusca bien. Sí, no, no. Es que hay tanto número. Estoy buscando mi número favorito. Que ahí está. Que sabes cuál es, ¿no? Sí. Ahí llego también. No empecéis, ¿eh? No, es que como te veo dudando... Ahí está. Número 77. Melodía 77. Que suenan ahora dos segundos. Ya. Si la llora también levanto la mano. ¡Gracias! ¿No sabes cuál es, no? Maestro, ¿cuál es? Robin Hood de Disney ¡Robin Hood de Disney! Yo también la sabía, ¿eh? ¡Robin Hood! ¡Robin Hood de Disney! ¡Tres de tres! ¡Tres de tres! ¡Bueno! Espérate, espérate ¡Llega la hora de la verdad! ¡Bueno! ¡Llega la hora de la verdad! Porque estés eligiendo números muy bajos, me parece a mí ¡Te temo, Carlos! ¡Lo vamos a complicar de verdad ahora, maestro! ¡Te temo, te temo, Carlos! A ver si la vamos a cagar ahora por tu melodía La cuarta melodía Si no la superan, no es increíble Recuerden, ¿eh? El número 186 Van a sonar dos segundos ahora ¡Nos vemos en el último día! ¡Gracias! Vuelvo! ¡Vojado! ¡Aplausos! Un asunto de amor del gran Ennio Morricone Ennio Morricone Un asunto de amor ¿Estás seguro? Creo que sí Díselo más veces a ver si deja de estar seguro ¿Cómo haces tú, Carlos? Un asunto de amor de Ennio Morricone 4 de 4 4 de 4 Se acaba de convertir en el cuarto increíble de la noche Alberto Bezana Sí, señor 4 de 4 Maestro, por favor Vamos, chicos Llevamos 4 de 4 Pleno absoluto, ¿eh? 4 de 4 increíbles Todos han superado el desafío a la perfección Chicos Valoración Valoración Yo, mira, al principio Yo te lo juro que estaba diciendo Bueno, tampoco es tan difícil Como he reconocido las dos primeras Me sabía el nombre de la película Me sabía En los compositores Pero de repente Las dos siguientes Ha sido mucho menos Ha oído dos notas Tres notas Y ya lo sabía Lo de Morricone me ha dejado helado Bueno, que hay que reconocer Tu mérito, ¿eh? Porque... Sí, él ha adivinado Ha adivinado Santiago ha adivinado las dos primeras A mí personalmente Aunque hubiera fallado Es la interpretación Tiene una sensibilidad Súper especial Se nota que lo degusta Que ha nacido Que tiene el talento para esto Y obviamente... Sabe tocar Como yo Sabe tocar Tú me estoy con... Sabe tocar Oh, sí, exacto Igualito No es lo mismo No es lo mismo No, yo me he quedado flaseado Porque no solamente es que tú tengas En tu memoria O en tu disco duro Tengas la melodía Y tengas el nombre Sino también La rapidez En la que Inmediatamente Pasados esos dos segundos Continúas Y ya la última ha sido Preciosa Bueno, tocar con la nariz Eso tiene tela, ¿eh? ¿Tocar con la nariz? No, a la señora le daba el premio antes Yo se lo daba antes Y cuando le he hecho esto así también Yo ya se lo daba así, pero... Bueno, a veces...